SEMILLAS DE SAVIDURÍA ESPIRITUAL 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 para la contemplación diaria. La cita de hoy es el libro Cómo abrir la caja de compartimentos secretos. Transcripciones del Mahanta, libro 6. Por Schwyharo Klemp Sin importar lo que hagamos, debemos estar dispuestos a hacernos plenamente responsables por cualquier reacción que ocasionemos. SEMILLAS DE SAVIDURÍA ESPIRITUAL SEMILLAS DE SAVIDURÍA ESPIRITUAL